¿Cuántas veces has pensado que ya no puedes más? Porque tu pecho ya no aguanta más ¿Cuántas heridas guardas dentro de ti? Pero hoy él te quiere ayudar Tú no estás solo, Cristo está contigo No importa cuál sea tu problema, él quiere ayudarte Tú no estás solo, Cristo está contigo Jesús te quiere ayudar En tu quebranto gimes de dolor Y el mundo te grita, todo terminó Perder el calvario en su vida dio Para decirte, yo estoy contigo Tú no estás solo, Cristo está contigo No importa cuál sea tu problema, él quiere ayudarte Tú no estás solo, Cristo está contigo Él te quiere ayudar Tú no estás solo, Cristo está contigo No importa cuál sea tu problema, él quiere ayudarte Tú no estás solo, Cristo está contigo Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Ayudar Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo, Cristo está contigo Tú no estás solo, Cristo está contigo de existencia, tú eres el que da paz a mi alma, a todo lo rindirá. Tú eres la razón de mi vida, en ti hay una nueva canción, y cuando yo menciono tu nombre, las cargas se van, porque en tu nombre hay poder, y en tu espíritu fortalezcan, con solo mencionar tu nombre, con solo mencionar tu nombre, con solo mencionar tu nombre, yo me siento libre, yo me siento libre, con solo mencionar tu nombre, yo me siento libre, con solo mencionar tu nombre, con solo mencionar tu nombre, en tu presencia, no hay tristeza, en tu presencia, en tu presencia, ya no hay soledad, con solo mencionar tu nombre, Jesús, con solo mencionar tu nombre, Jesús, con solo mencionar tu nombre, yo me siento libre, yo me siento libre, con solo mencionar tu nombre, si, yo me siento libre, con solo mencionar tu nombre, si, yo me siento libre, con solo mencionar tu nombre, mención, 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 mención Música El mundo parecía maravilloso, mi vida se llenaba de placer Pasaba por mi mente, no falta nada, que lejos me encontraba del Señor Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí cuando estaba enfermo y despreciado Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí cuando estaba enfermo y despreciado Andaba por las calles sin consuelo, en mi alma solo había soledad Quería que mi vida terminara, pero desde los cielos Él me vio Él se acordó de mí, Él se acordó de mí cuando estaba enfermo y despreciado Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí cuando estaba enfermo y despreciado Enfermo y angustiado me encontraba, cuando el Señor su auxilio me envió Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí cuando estaba enfermo y despreciado Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí cuando estaba enfermo y despreciado Gracias Jesús, porque cuando afligido yo y angustiado, tú te acordaste de mí Música 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 Siento que este mundo me ha rodado por el suelo Música Y el Señor me ha levantado por tenuda y por eso lloro y niembro Música Siento las pisadas que el pecado en mí malcaban Me sumergían a los valles de tinieblas que me llevaban al mismo infierno Música Siento la grandeza de mi Dios que me sostiene y permite que mi alma se deleite Música Con la fuente que me da la vida eterna Música No, yo no puedo más cerrar mis labios Música Pues comprendo que la gente que perece necesitan a Jesús mi salvador Música 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 Siento que este mundo me ha rodado por el suelo Y el Señor me ha levantado con temblor y por eso lloro y tiemblo. Siento las pisadas que el pecado en mí mancaban, me sumergían a los valles de tinieblas. Que me llevaban al mismo infierno. Siento la grandeza de mi Dios que me sostiene y permite que mi alma se deleite. Con la fuente que me da la vida eterna. Oh no, yo no puedo más cerrar mis labios. Pues comprendo que la gente que perece necesitan a Jesús, mi salvador. Mi salvador. Oh no, yo no puedo más cerrar mis labios. Señor, no me dejes que perezco. Señor, yo me siento desfallecer. ¿A quién iré, Señor, si en ti está la vida? ¿A quién iré, a quién iré? Acércate, Señor, pues mira que perezco y calla tú los vientos. Calma mi tempestad. Acércate, Señor, la mal embravecida está. Y yo estoy en la barca, dulce tú, mi capitán. Yo no quiero caer en los afanes de la vida. Acércate, Señor, la mal embravecida está. Me asota la tormenta, me siento desfallecer. ¿A quién iré, Señor, si en ti está la vida? ¿A quién iré, a quién iré? Acércate, Señor, pues mira que perezco y calla tú los vientos. Calma mi tempestad. Acércate, Señor, la mal embravecida está. Y yo estoy en la barca, dulce tú, mi capitán. Acércate, Señor, pues mira que perezco y calla tú los vientos. Calma mi tempestad. Acércate, Señor, la mal embravecida está. Y yo estoy en la barca, dulce tú, mi capitán. Sé tú, mi capitán. Sé tú, mi capitán. Sé tú, mi capitán. Te siento, Señor, dentro de mí. Hay momentos y hasta siento que tú no estás y hasta quisiera escapar de mí mismo. Pero de pronto yo siento tu presencia en mí, que me fortalece en medio del dolor. Yo te siento en mí, yo te siento en mí, cada vez que el dolor llega a mí. Es muy cierto que el dolor nos hace desfallecer y en lo profundo de la mal nos sentimos. Pero de pronto tu espíritu, yo lo siento en mí, que me fortalece en medio del dolor. Yo te siento en mí, yo te siento en mí, cada vez que el dolor llega a mí. Yo te siento en mí, yo te siento en mí, yo te siento en mí. Cuántas cosas nos quisieran alejar de ti, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir. Ni la muerte, ni la muerte, ni el infierno, lo podrán lograr, porque tu espíritu, yo lo siento en mí. Yo te siento en mí, yo te siento en mí, cada vez que el dolor llega a mí. Yo te siento en mí, yo te siento en mí, yo te siento en mí. Yo te siento en mí, yo te siento en mí. Sí, 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 sí.